Este 7 de noviembre se llevó a cabo en los juzgados la audiencia preliminar en contra de Carlos Valle, acusado de lesiones imprudentes con resultados leves en contra de un agente policial de nombre Lilian Jiménez. En este caso se ha respetado el debido proceso, yo lo reconozco, al Poder Judicial fui llevado al juez a las 48 horas, he tenido derecho a la defensa, he cambiado defensa una vez, la juez permitió y el mismo Ministerio Público pidió las medidas alternas a prisión preventiva por arresto domiciliar, ayer la misma fiscalía pidió que se mantuviera la misma arresto domiciliar que mantuviera mi casa, firmando una vez por semana, he visto un trato amable por parte de las autoridades del Poder Judicial, no así, lo sigo manteniendo el acoso y el maltrato que se me dio en la estación 1 cuando estuve detenido, ayer pues se presentó ya un abogado privado de la persona que fue arrollada por mi persona y eso da un mensaje de que existe la voluntad y eso espero, de que entremos a una mediación y resarcir los daños a la víctima y eso espero pues para que todo salga de una manera tranquila, pacífica y no caigamos en problemas de contradicción ni antagonismo con la otra persona porque sé que la otra señora fue una oficial de la policía pero en este caso, como digo yo, no tiene nada que ver el aspecto político porque yo sí soy una persona y lo mantengo a pesar de ese incidente que pasó, ese lamentable incidente, yo me sigo manteniendo en la misma posición contra esta dictadura, contra el gobierno y contra las posiciones dictatoriales y represivas de la Policía Nacional. Este 21 de noviembre se llevará a cabo el juicio en contra de Carlos Valle para Noticias 12, Castalia Zapata.